A la banda, excelente banda, a los fabulosos Cadillacs, acompañando este programa número 27 de Realidad Sanitaria y siguen llegando los mensajes desde Buenos Aires, Claudia Saavedra, bueno mi familia por supuesto en la zona de Lobos, Cañuelas nos están escuchando, Maya Juárez, muchísima gente que está escribiendo, no puedo leer a todas porque se me va el programa Rosana Farías, Patricia Morales, Noelia Carpio, Inti Bruns de Florencia Varela, le mandamos también un abrazo una colega de la comunicación, docente, Bárbara Candermo de Lobos, Natalia Jiménez de Santiago del Estero Tibi, querida amiga de La Plata, bueno continuamos con este programa hoy dedicado a la comunicación, a la salud tuvimos dos experiencias, una de Córdoba, otra de Mar del Plata, y ahora vamos más al plano local aquí a Jesús María, y en la FM 88.5, en Radio Amistad más precisamente, nuestro amigo, nuestro fiel oyente y compañero, colega del campo de la salud, Pablo Suárez, está con nosotros, ¿me escuchás Pablo? Sí, hola Damián ¿Cómo andás? Muchas gracias por estar ahí, por aceptar nuestra comunicación No, gracias por invitarme y poder compartir mi experiencia en el programa que tengo que se llama A Tu Salud A Tu Salud, exactamente, que está por cumplir dos años Pablo, contanos un poco cómo nació, cuál fue el origen y un poco el desarrollo que tuvo en estos dos años Sí, el próximo 8 de noviembre el programa cumple dos años, donde han habido distintos invitados La idea nació de que la gente se informara y sobre todo la prevención, ¿no? Porque por ahí siempre hago hincapié en que escuchen los consejos de los profesionales para que no lleguen a un problema de enfermedad cuando puede ser tomada tiempo Entonces, por ahí han llegado, por ejemplo, fue un audio que habló sobre el tratamiento del chupete Profesores de diseño que eran sordos mudos, que cómo se comunican El kinecolo sobre el tratamiento del cáncer de la mama, toma tiempo Sobre la próstata, o sea, distintos temas se han ido tratando para que La idea es que la gente se informe y si está pasando por algún tipo de esos síntomas puede consultar a su profesional, ¿no? Claro. Pablo, vos pertenecés también al campo de la salud, estás en el área de las imágenes, ¿no es cierto? Y te has largado a, bueno, a hacer radio. ¿Tenías experiencia anterior a estos dos años? No. Le comento a la gente, actualmente yo trabajo en una clínica, soy radiólogo Y sí, hacemos todo lo que es tipo de imágenes, tomografía, resonancia Y bueno, surgió a mí el hecho de poder entrar en esto en el campo de la radio Para informar, ¿no? Y bueno, siempre escucho distintos programas como el tuyo Y siempre tomo de algo para poder aplicarlo después de mi programa, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, Pablo Tiene una particularidad también que Radio Amistad está formando parte de una iglesia evangelista, ¿es verdad? Sí, eso también quería aclarar que Radio Amistad Jesú María es una radio cristiana evangélica Y que nuestro programa, la primera parte consiste en entrevistar al invitado médico Y después le gozamos la parte de leer la palabra, o sea, sobre la Biblia, sobre algún tema en especial Le gozamos la palabra Bien Y me acompañan mis dos amigos, mis compañeros que es yo, Karen Y Yami y Laura conmigo, están en la radio Así que se ha ampliado la co-conducción, digamos, ¿no? Las columnistas Sí, sí, ellos me acompañan Tenemos un bloque que Karen, que se llama Hoy aprendemos sobre esta enfermedad Y ella habla sobre una enfermedad que puede ser diabetes Informando qué es la diabetes o qué es un tipo de alergia Y bueno, sí, es esa la idea Y bueno, nosotros, en especial yo, le planteé al pastor de la iglesia nuestra Donde está la radio Y le gustó mucho la idea de que poder tener un programa de salud Porque no lo haría Y de informar a la gente de lo que es distintos temas sobre salud Y hablar sobre la palabra de Dios, ¿no? Y Pablo, hablando de la gente, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué mensaje reciben ustedes? Bueno, los oyentes, me imagino que el grueso será de acá De la zona de Jesús María, Colonia Carolla Pero también los pueden escuchar por internet, ¿no es cierto? ¿Qué respuesta tienen ustedes? Es bastante buena Me sorprende a mí porque por internet Uno no imagina hasta dónde llega la radio, ¿no? Y hay gente que los escribe y los consulta Y los dice que les gusta tal profesional Y que no sabía sobre tal enfermedad Y bueno, entonces Preguntan dónde trabaja Y lo van y lo visitan Y se sacan la duda y se hacen ver Porque están pasando algún sitio más De que estuvieron hablando sobre ese tema, ¿no? Claro Bueno, Pablo, te agradecemos enormemente la comunicación Estos minutos de charla Y sabemos que siempre estás ahí del otro lado Haciendo tus aportes No, muchísimas gracias también por invitarme Sí, siempre te escucho los días lunes Quiero decirle a la gente de tu audiencia Que mi programa está los días miércoles A partir de las 19.30 horas Bien Por Radio Milita Jesús María Y bueno, el próximo miércoles Estaremos festejando dos años al aire En este programa que nació allá Y que uno nunca imagina que va a llegar tanto Y va a pasar el tiempo Y que a mucha gente le gusta Y bueno, uno recibe críticas constructivas Y le va poniendo en práctica Para que el programa vaya cambiando Vaya agregando cosas nuevas Y siempre escucho otros programas de salud Para poder aplicarlo yo en mi programa Excelente, Pablo Bueno, te felicitamos por estos dos años de éxito Y que sigan muchos más Te mandamos un abrazo grande Bueno, otro porado Y gracias, Carmen Por dejarme participar en tu programa Al contrario Un abrazo Un abrazo Un abrazo Chao